Hola, ¿quieren comprar una Homer? Tenemos las ofertas de ofertubre que se convertirán en oferviembre. Hey, hola, ¿le interesa probar una Homer hoy mismo? Puedo verlo con gafas, con el bíceps colgando y la ventanilla baja tomando aire, ¿qué le parece? ¡Ofertas de oferviembre! ¡Toda Homer viene con un C-Wide gratis! Oye, ¿por qué no te callas? Solo que me entusiasman estas ofertas, Estado. Lo encontramos, señor, pero aún no hay señales de las boletas. ¡Váyanse, déjenos solos! Escucha, niñito, el motivo por el cual este país funciona es porque la gente sale a votar. Cada voto cuenta ahí... ¡Basa de estupideces! Solo te importan las elecciones porque Romney sería más duro con los chinos. ¿Por qué no me dices dónde están las boletas robadas? Podrás tener una muerte menos dolorosa. Confía en mí. Están en un lugar donde nadie las encontrará. Si me matas, Obama seguirá siendo presidente y tú perderás a Star Wars para siempre. Muy bonito, ¿no? ¿No te gustaría tener uno así? Los venden en el supermercado. Si quieres que cambie de bando, tendrás que mejorar tu oferta. ¿Cómo qué? Quiero actuar en las nuevas películas. Bueno, ¿pero por qué no viniste a hablar conmigo en primer lugar? Si quieres estar en las próximas Star Wars, me lo dices. Seré el hijo de Luke Skywalker. Y tiene que haber un personaje llamado Hewaka. ¡Puede ser el hijo de Luke o de Han Solo! ¡No me importan los pedazos de mierda! ¿En serio? Entonces creo que sacar a la luz los votos es lo que debería de hacer. Puedo conseguir las boletas. Pero si voy a traerlas aquí, necesitaré un Blaster y un Town Town. ¿Seguro? ¡Me salen los Town Town del culo! ¡Ja! ¡Ja! Suscríbete, 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 suscríbete al canal de Comedy Central.